Me quedan 10 a mi También te digo, yo lo que iba a hacer era plantar todas y regarlas todas Ah, pues también De hecho, si Ahí no, bueno Pues se va a tener un padrazo en... No se va a poder cajar ¿Todo bien? Perfectamente Perfecto Uy ¿Qué haces? Oye, Catherine A que me haces un favorazo A ver, dime A que en lo que yo estoy plantando, tú vas regando Te voy regando Y así vamos más rápido todavía Me gustaría poder ayudar No, no te preocupes Tú, tú, tú cuando Cuando todo pase... Sí, lo hacemos de esa manera Tú dame luego después la mitad de la semidecesito Vale, sí, sí ¿Has terminado ya? Estoy a punto Vale Aunque... Has comprado el fertilizante justo, eh Así que... A ver Bueno, pero tú tienes Sí, sí, espérate, espérate Vale Vale Falta el fertilizante Ahí tienes Gracias Gracias Que por cierto, Bia, si tienes hambre o cualquier cosa te recuerda que soy como una tienda ambulante ahora mismo Gracias por recordarme que tengo comida 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 Eh... Nom, 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 nom Eh... Menos mal que me da por, 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 por decirlo Mmm... Sí Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Venga, que ya ha quedado poco, gente. Ánimo, ánimo, ánimo. Me siento mal. Piénsalo así, mira. Ahora estás sintiendo lo que se siente ser empresario. Bueno, claro. Va a trabajar por medio salario. 12 horas al día. ¿Por medio? Un medio salario. Un cuarto. Me acabo de dar cuenta que he estado trabajando. No he estado trabajando. Bueno. Eh, ya que es. Bueno. No, no, no pasa nada, Bea. Ya te tocará a ti. Ya te tocará a ti. Eh, a lo mejor pongo una bomba de agua en el establo. Para hacerlo allí. Y así podemos estar en el establo más tranquilitos. No hay para recibir. No hay para recibir. Aunque hay que ir con cuidado. ¿Por qué? A Derek le tirotearon el local. A Derek le tirotearon el local. Al señor Lee le tienen amenazado con tirarle una dinamita. Eh, y a... Y a... Pero gracias a nuestro establo están conseguiendo escapar todo el puto día. Y a otro lugar. Ya, pero... Así es que me hace en el mismo gallineo. Mmm. Mm-hmm. Qué rápido crece todo. Ay, bien. Ay, bien. A ver si. Mm-hmm. Buah, ¿verdad? Las más indicadas. Es que a lo mejor no es el mejor momento Te estoy viendo a rastillar con el cubo Sí, a veces pasa Es una táctica muy eficiente Si te das cuenta Si te das cuenta, Finn hace exactamente lo mismo Es que son cosas de la orden, no entonderías ¿Quieres que me quede porque si miras, noches duelen? ¡Uff! Es de la tempia ¡Uff! ¡Uff! Hay veces que me gustaría entender, la verdad No, no entiendas ¡Uff! 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 ¡Catherine! Échate agua, ni la broma, coño Que no me gustan esas cosas ¡Ay! Cada vez quiero entender menos No, no quieras entender No quieras, no quieras ¡Hace! ¡Hace, ven aquí! Ven aquí, ven aquí Me tenías que recordar eso Lo bonito Lo bonito Lo bonito Yo me voy Hasta luego Yo... No, mujer, no Ven aquí que te canto al oído De broma De broma De broma Pero... Pero... Digo, mi caballo te ayuda Sí, mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Oh, rastrilla! Uy, creo que la he fastidiado ¿Por qué? ¿Cuándo no? Sí, estoy con el cubo así Escúchame, hay mucho por plantar aquí Por si tal, ¿eh? Sí, no, no Tienes que regar Eso, por plantar, no Por regar, por regar Eso, rega aquí Rega aquí Aquí Donde sea Pero hay un montón de sitios Tienes para elegir, la verdad ¿Qué? ¿Qué pasa con el chisme? ¿Qué chisme? ¿Qué? Me acabo de perder ¿Qué? ¡Ay! Yo voy a coger un árbol de esto Ya me siento orgulloso Por lo que sea esto ¿Cómo? Yo voy a coger un árbol de esto Todo tuyo este, pues ¿Cómo lo cojo? No tengo mano Eh... Mira, cuando se prepare Cuando se prepare Lo vas a notar cuando se prepare Alá Ya he consumido Exactamente De hecho Más que todos Mis huevos Sigo diciendo lo mismo Agradecido con Dios Con la siembra Oye Si tenéis dos hijos Por nada en el mundo Les llames Aquamarina y Rubí Ay, su madre Catherín Catherín Me dejan Es que me gustan esos nombres Catherín, entiéndeme Entiéndeme Pero que no, que no Que no Entiéndeme No Y luego empezaré A intentar hacerme famosa Conmigo Otra vez Claro Para que alguien llame a tu puerta Y te apuñale Efectivamente Así mucho Y aprenda a decir Te quiero Por fin de una puta vez Catherín es mi destino Entiéndelo Putas novelas Creo que Ya ni nos entiende Yo Yo estoy trabajando Ni yo Ni yo Pésame que me vayan A ver Cosas de mujeres Me apuñalen Sal, me encanta Yo lo veo Hombrero Todo el mundo usa las cosas Las cosas de hombres Cosas de mujeres Obviamente Cosas de personas No, es que son cosas de mujeres Es que son Rubilla Es que me gusta Ya está Que no Que no Que no Que no Que además te pueden salir rubitos Que además te pueden salir rubios ¿Y qué? ¿El problema? Uno con los ojos azules Y el otro verdes ¿Pero que tienes en contra de los rubios tú? A ver Hay una novela Vale Donde básicamente La madre Es una cantante de ópera Muy famosa Muy 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 famosa Vale Pero claro Es muy joven Y no está casada Vale Y se queda embarazada Fuera del matrimonio Soy esa Vale Aqua y Rubí Ya está Entonces Tienen Tiene dos hijos Ok Aqua Y Rubí Porque a ella le gustaban mucho Las joyas Vale Entonces Una vez Mientras que estaba en casa Con sus dos hijos Que se había parado un poco En su carrera de la ópera Pues digamos Que un Uy ¿Así? ¿Cuál? ¿Este? No Están los tres Ah Sí No Cosa mía Cosa mía Lo he evitado un poco Un poco mal Pues la cosa es Que Básicamente La novela Gira en torno a que Los hijos En verdad Son como una especie De reencarnación Los fans de esa cantante Sí Seguidores de esa cantante Que han reencarnado en sus hijos Y están súper felices y tal Porque ellos mueren de maneras súper trágicas A manos de una persona que estaba obsesionada Con esta cantante de ópera Entonces Esta cantante de ópera Un día Mientras que está con sus hijos Recordemos reencarnaciones de De sus anteriores vidas Un poco eclesiástico Pero bueno Es una novela extranjera Así que No me extraña Básicamente Esta persona Pues abre un día La puerta de su casa Y la apuñalan Claro Sus hijos Medianamente conservan Los recuerdos De su vida pasada Entonces El hijo mayor Que murió Siendo Un médico Muy respetado Tiene mucha mayor conciencia Que la chiquilla La hija Que es Rubí Que murió Pues básicamente De enfermedad De enfermedad Entonces Él Oye algo Un ruido seco Y resulta que era su madre Que había caído Contra la contrapuerta Del salón del pasillo Sale Acqua Hacia afuera ¿No? Y deja a su hermana Atrás de la puerta Y básicamente Pues Acqua Vio como su madre Se estaba desangrando Delante suyo Perdiendo poco a poco La vida Sin poder hacer nada Y lo último Que les dice La madre Es un te quiero Porque su madre Nunca había amado a nadie Pero ahí Al borde de su muerte Se da cuenta De que en verdad Si que amaba a alguien Y eran sus hijos Y le dice Te quiero Mientras que Se está muriendo Desangrada Y la hermana Chilla de fondo Un poco tágico A lo mejor No es El mejor momento Para pensar en esas cosas La verdad Ya Ahora entiendes Por qué nosotras Estábamos diciendo Que no a eso Bueno Yo estaba diciendo Que no y la otra Que sí Es que después de recordar La historia Me ha dado un paseo Sí Por eso digo Que a lo mejor No era el mejor momento Como para recordar Toda la historia Sí Yo soy consciente Pues Eres tú Que lo ha recordado todo Coño Porque se me ha preguntado Para que entendieseis El contexto Oye Me acabo de enterar De uno de tus trabajadores Que la taberna De mi amigo Está abierta No, eh No Tú no eres cantante De operar No, no, no ¿Queda algo más Por cierto? Solo esto Vale, vale Me faltan siete Pero Y porque no has hecho Como yo Planta todas Claro Y te vamos regando Suena raro Digo 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 ¿Dónde las habéis ido guardando Y lo guardo en la yegua Y así lo tengo todo ya? Es que Yo lo tenía en mi cara En mi carro Pero mi carro me lo ha roto una señora embarazada Eh... ¿Qué quiere decir eso? Pues que se ha quedado en mi carro Pero tengo que arreglar el carro para poder sacar los materiales ¿Y eso es, eh? En Blackwater Blackwater Vale Yo lo dejé en unas cajas aquí al lado Vale Si a eso te las voy entregando las bolsas Vale Vale No es unforgettable Lo siento Eh 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 Uh Eh 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 Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Te he guardado las cosas. Sí. Uy. 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 Tengo que pasártelo. Sí, sí, sí. No te preocupes. 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 Pues, nosotros recogemos y plantamos. Ah, no, ya me deja, ya puedo. Ah, vale, ya está. Entonces yo recojo. Solamente ha hecho falta piun piun, por lo visto. O alejarme lo suficiente. No lo tengo muy claro. Bueno, luego te lo de. Sí, ahora me lo das, ahora me lo das. Espera, coge un poco de agua también. Vale, ¿estos son los últimos? Sí, faltan unos. ¿Unos? Cuatro. No, no, pero, o sea, haz todos. Pero hazlo todo y nosotros regamos. Sí, pero así tenéis dos cubos de agua extra, ¿vale? Aplanto rápido. Claro, yo le digo más que nada para que Viana espere mucho más. Vale, vale. No, no, que habrá que ir ya para Blackwater o para Valentine. Claro, claro. No os queréis quedar a Viana.